Me acompaña en esta mesa de parabólica TV.com.mx La delegada de la Secretaría del Trabajo Vanessa Barahona Delegada, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación Gracias Fer, un gusto estar contigo No, al contrario, esta es tu casa Preguntarte, ¿cómo debemos entender Este anuncio que realiza El secretario de tu dependencia Alfonso Navarrete En el sentido de la homologación De las zonas económicas en este país Antes había tres, ahora hay dos ¿Qué va a pasar? Así es, así es Fernando Este día, este 19 de marzo De 2015 Se ha hecho un anuncio por parte Del secretario del Trabajo Y Previsión Social Federal Alfonso Navarrete Prida En el sentido de anunciar El acuerdo que se logró por parte De la CONASAMI Que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos En México En donde está Permíteme comentarte Que está conformada por sector empresarial Sector sindical El sector obrero Propiamente Y también el sector gubernamental Que es el gobierno federal En la representación De el presidente Por supuesto El ejecutivo Y que esto es un Colegiado En donde se discuten Los temas Entre otros De salario mínimo Y que en diciembre del año pasado Acordaron que se discutiría nuevamente El tema del salario mínimo En marzo Y que, bueno No hay plazo que no se cumpla Y así fue En este consenso que se vio A nivel nacional Repito Por parte de La cúpula empresarial Como Concanaco Como Coparmex Y algunas otras Muy importantes Y Los sectores sindicales Encabezados por CTM En donde Llegaron a este acuerdo En donde La tendencia De ir homologando Las zonas económicas A y B Que restaban Como bien decías Era para efectos De homologar El salario mínimo ¿Beneficia al trabajador Esta medida? Por lo menos en Puebla Por supuesto que sí Y en Puebla Junto con otros estados Que conforman La zona económica B Como son Parte De estados Del sur sureste Campeche Veracruz Tabasco Etcétera Y algunos municipios De algunos Estados del norte Y centro Del país Pues beneficia Esto redunda Directamente En un aumento Aproximado Del 5.49 En aumento Al salario Y que bueno En este sentido La homologación No es solamente De papel Sino Repito Es resultado De un consenso De un diálogo Que se da En el tema laboral Pero en un diálogo Social abierto Y permanente Que se ha sostenido Desde que el presidente De la república Enrique Peña Nieto Ha abierto las puertas Al diálogo En el sector laboral Y en este sentido Bueno pues llevamos Más de 15 meses Sin una huelga federal Por ejemplo ¿No? Este también En este sentido De el tema Del salario mínimo Se ha apuntalado Y se ha sostenido Que el aumento Propiamente dicho Del salario mínimo Tiene que ser Sustentable Tiene que ser Sostenido Que tiene que ir Soportado Con temas De productividad Y competitividad Sin embargo Delegada Visto desde La perspectiva Del trabajador Pues es sin duda Una buena noticia Porque va a recibir En lugar de los 65 66 pesos En promedio Alcanzar unos 70 Pesos al día Pero desde la perspectiva Del empresariado Debió haber habido Ahí un Un cabildeo Por parte de la Secretaría del Trabajo Supongo Porque Pues al empresariado No debe haberle Dado mucho gusto Este tipo de Consenso Efectivamente El consenso Se dio Se ha dado Y bueno A través de Las cabezas De las cúpulas Empresariales Es donde Ellos a su vez En su Base Gremial La tienen que bajar Y platicar Y esto se ha Consensuado Por eso hay Representantes En esta Conasami Que son Los representantes En el órgano Máximo De discusión Del salario ¿Cuánto comienza A aplicar esta Medida Delegada? Será Paulatinamente Anunciado El secretario Del trabajo Que bueno Ya está Abril En puerta Y que En octubre También será La siguiente Etapa En donde De 66.45 Efectivamente Aumentará Aproximadamente A 70.10 Pesos El salario En una sola Zona Económica ¿Qué sucedería En el caso De alguna Empresa Algún empresario Que se resista A entrar A entrar A esta Nueva Tabulación Salarial? Yo creo Que como tú Bien has Preguntado Agradezco La pregunta En el sentido De que El consenso Efectivamente A lo mejor No se ha dado De manera Generalizada Es decir En todos los estados Esto Pues se ha discutido Particularmente Y se ha discutido A lo mejor De manera Focalizada Sin embargo Por eso Reitero Que el órgano Máximo De discusión Para los salarios Mínimos Es la CONASAMI Y que Efectivamente Habrá voces En donde Eminentemente En las cámaras O empresarios No estén De acuerdo En un primer Instante Porque Piensan Que a lo mejor Va a afectar De manera directa A sus costos Laborales Y a los costos Propiamente De producción Sin embargo Quiero Señalar Que recuerden Que está En vigencia Y está en entrada La aplicación De las Reformas Estructurales En donde Por ejemplo Los temas De Energéticos Que Las empresas Obviamente Son parte De los insumos Estratégicos E indispensables Para las empresas Van a disminuir Ahí En ese sentido Por ejemplo Va a haber una Compensación Para que Aumente la productividad De las empresas El tema El tema Elevar productividad Al interior De las empresas En otro sentido Hay Reformas Por ejemplo Como La de Telecomunicaciones En donde Las llamadas De larga distancia Ya no se van A cobrar Y en este sentido Pues va a haber Un ahorro Por parte Hay una Compensación De alguna manera Digamos Lo que pueda Haber una Compensación En este sentido Que siempre va a ser En beneficio Del trabajador A lo mejor El aumento Que mencionamos Que es Este 5.5% Pues no se No se vea Reflejado De manera Consistente En el salario Del trabajador Y que digas Es un aumento Que va a redundar En una mejora De calidad de vida Que eso es lo que se busca Pero Vamos gradualmente En aumento Ese Ese es el primer paso Que se ha dado Homologar Las zonas económicas Para efecto De que todos los trabajadores Toda la clase Trabajadora En México Tenga Una igualdad Salarial En cuanto Al salario mínimo Es decir Es el tope mínimo Básico Que todos los empresarios Tienen que Sostener Por ley Efectivamente Habrá Quienes Se manifiesten En contra Y que Bueno En rebeldía Pues tendremos Ahí Esquemas De acercamiento Apretar las suercas Esquemas De acercamiento De difusión De la ley Para que Conozcan Las obligaciones Patronales En muchos casos Aún cuando Está en ley Muchos empresarios Muchos centros De trabajo Desconocen Las reformas Por ejemplo Laborales Que se dieron En 2012 Y que en muchos casos Benefician A los empresarios Bueno pues Delegada Gracias por venir Gracias a ti Paragolicatv.com.mx Vamos a ver Qué pasa Si hay Qué persuadirlos O qué apretarles Las suercas Muchas gracias Gracias delegada Muy buenas noches Seguimos en el programa Música Música Gracias por ver el video.